¿Te estás cuidando? Vamos a cocinar un salmón al vapor con mi robot de cocina Atma. Le agregás agua hasta la mitad. Vamos a calentar a 100 grados, velocidad 1 por 6 minutos. Tengo zucchini, zanahoria y puerro que los voy a condimentar con un poquito de sal, pimienta, dos cucharadas de aceite de oliva, un poco de curry y lo mezclás. Y condimentás el salmón también con sal y pimienta. En el primer piso van las verduras. En el segundo piso pones el salmón. Saca la tapa del vaso y va encima. Y lo vamos a cocinar a 100 grados, velocidad 1 por 15 minutos. Descapamos. Nos vas a pintar una salsa de soja o, en el caso mío, una rica salsa teriyaki. Sano, simple y rápido con tu robot de cocina Atma. Sano, simple y rápido con tu robot de cocina. intended golpear a 2 ap�at. Un salmón también con tu robot de cocina Atma los que te fue vur.